Amigas y amigos, el coronavirus es una epidemia mundial. Hay que tener mucho cuidado con ese fenómeno. Y vamos a hacerle una cancioncita al coronavirus y dice Hay a todos mis amigos, yo les hago esta canción. Hay a todos mis amigos, yo les hago esta canción. Hay la venza en la mano, con agua y jabón. Hay la venza en la mano, con agua y jabón. Y como si fuera poco, también con alcohol. Y como si fuera poco, también con alcohol. Y no se pase en la mano, por la cara ni el oído. Y no se pase en la mano, por la cara ni el oído. Para que no se contagie con el coronavirus. Para que no se contagie con el coronavirus. Hay aquí en Nueva York, hay que tener cuidado. Hay aquí en Nueva York, hay que tener cuidado. Hay que no se monte en el tren, que va para Dantown. Y no se monte en el tren, que va para Dantown. Porque va lleno de gente, y van todos apretados. Porque va lleno de gente, y van todos apretados. Hay no vaya a ser que vayan, algunos contagiados. Hay no vaya a ser que vayan, algunos contagiados.